Yo soy Carmela Bustelo, tengo 23 años, soy la fundadora y diseñadora de House of Cholas. ¿Y cómo surge la idea de hacer House of Cholas? Surge porque a mí en octubre del 2017 me diagnosticaron un linfoma de Hawking, que es un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Bueno, antes de empezar con las quimios, como se me iba a caer el pelo, me lo corté por los hombros y me hice mi peluca con mi propio pelo, María Elena, que es la que tengo que estar hoy. Y como me incomodaba a usarla sola y no me animaba, mi psicóloga, que pasó por lo mismo que yo, por el mismo tipo de cáncer, me prestó sus turbantes. Y bueno, como yo me gustaban las vinchas y los turbantes que me había prestado, pero eran más de invierno y quizás yo quería algo más colorido y para salir con mis amigas, mi mamá me mandó a hacer con telas que había en casa 10 turbantes para mí. Mis amigas me los empezaron a pedir prestados para salir y la gente por Instagram me preguntaba dónde los había comprado. Así que bueno, surgió la idea de abrir mi propio emprendimiento. Abrí un Instagram subiendo mi historia con dos modelos que le había sacado fotos y se empezó a viralizar la historia y bueno, hoy en día ya tenemos el showroom en Palermo, hacemos envíos a todo el país. El primer modelo fue este que es el Arabis Wild, que es reversible. Esto tiene mucha utilidad para la playa también, ¿no? Bueno, me lo repiden en verano. La verdad que el Arabis es de los que más sale, sí. ¿Cómo fue el primer diseño? ¿Cómo arrancaste? La primera vez que dijiste, esto lo voy a hacer para mí, para alguien más también. Bueno, las primeras eran muy graciosas porque eran con telas que había en mi casa, entonces quizás, no sé, una camisa que tenía un poco de lentejuelas, la transformábamos en una vincha y yo la usaba quizás para ir a tomar algo con mis amigas y ellas me las empezaban a pedir por moda porque acá en Argentina no hay turbantes o vinchas de diseño, como quizás sí se usan en el exterior, así que nada, las empecé a usar yo, las empezamos a usar mis amigas y la gente me las empezó a pedir, así que fue como todo, se fue dando como todo muy natural. ¿Y el diseño lo intentaste? Sí. ¿Y cuánto cuesta esta, este modelo que es el que tenés puesto vos? Claro, esa, todo se llama Magnolia, el mismo modelo, pero esta es de una tela plisada, estas son más de la colección de invierno que vamos a lanzar ahora y están 600 pesos. Este modelo está a 600 pesos, el turbante. ¿Y cuánto representa el costo del precio final? El costo es más o menos un 40% del precio final. Ahí y acá te das doble torsadita y te pasas el elástico para atrás. Sí, no, a mis amigas es práctica, ¿viste? A mis amigas al principio les costaba y ahora están súper cancheras. Me encanta. Ahí está, encima con el pechillito te queda bien. Queda bien, ¿no? Sí, ve. Me encanta. Bueno, ahora quiero ver si me sale a mí. Esta, por ejemplo, es un guía. Me encanta. ¿Qué digo? Ay, ahora se hace la canchera. Te juro que me va a salir. Ahí. Lo que pasa es que es tan suave la tela que resbala. Sí, ahí hacete otro más, otra torsadita más. Ahí y ahí. Ahí va. Y ahí el elástico para atrás. ¡Ay! Ahora sí. ¿O no? Me encanta. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué telas son que son tan suaves? Son fibranas estampadas. ¿Cuándo decidiste empezar a venderlas? En febrero del 2018 fue cuando me abrí el Instagram. Yo había tenido una quimioterapia el día anterior, así que lo abrí, la verdad, sin muchas esperanzas. Se lo mandé a mis amigas, le dije, chicas, empiecen a seguirme y compártanlo. Y me fui a dormir porque no daba más por la quimio. Y al día siguiente, cuando me desperté, tenía 1.500 seguidores en Instagram. Se había vitalizado. Y bueno, y ahí me pedían por mayor, me preguntaban si hacían envíos a San Luis. Yo tenía 10 turbantes que eran míos y ya los tenía vendidos. El 2 de marzo hice mi primer showroom. Puse que era de 4 a 8, lo hice en mi casa con algunas cositas ricas para comer y unos 30, 40 turbantes. Y a las 2 horas ya no tenía más. Estaba anotando en un cuadernito pedido porque se habían llegado todo. Y bueno, así arrancamos. ¿Cuántas personas trabajan con vos detrás de este emprendimiento? Y somos alrededor de 8 personas hoy en día. Después de un año nada más de haber lanzado. Los turbantes que existían, quizás lo tenés que ir a comprar a una farmacia o a un centro oncológico, que no es de lo más divertido. Además de la enfermedad y lo que es la caída del pelo, que uno piensa que es algo estético, pero es algo muy difícil y complicado de llevar. Así que bueno, fue como una necesidad que vimos y que la quise compartir con el resto de las chicas para que también estén o no pasando por mi situación, se puedan sentir lindas y cancheras y que el turbante no sea una marca registrada de la enfermedad, sino que todas lo usemos como un accesorio más. Yo sé lo que se siente y cuál le queda mejor a cada una y cuál le va a hacer más práctico. Quizás, no sé, para las chicas que tienen un cáncer de mama, que tienen poca movilidad en un brazo, quizás. Hay algunos que son como un gorrito, que son mucho más fáciles de poner. Entonces son ciertas cosas que, bueno, por la experiencia que yo tengo debido al tratamiento, tengo como más cancha y las puedo ayudar más. Como dice mi psicóloga, el peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida. Y bueno, la verdad que para mí es 100% real. ¿Te resulta reconfortante estar en contacto con la gente? Sí, la verdad que, mira, el otro día me preguntaron qué era el éxito para mí. Y para mí el éxito es que me escriban las chicas, me manden sus fotos de las quimios con mis turbantes y que me digan que se sienten seguras, que se sienten lindas. ¿Cómo elegiste el nombre? Bueno, la definición está un poco ahí en un cuadrito que le hicimos con mis amigas para la inauguración. A mí mis amigas me dicen chola. Entonces fue como esto de tomar actitud frente a la vida, de ir para adelante. ¿Cuál es el eslogan de la marca que ahí definís en el cuadro? Ahí dice, pinchas o turbantes, diseñados para mujeres fuertes y valientes. Es como yo digo que nada te hace más linda que ser valiente y estar segura de vos misma. ¿Qué tal? Encholada.